Cuando fue calidero, revoleando los tapos, porque no son al huevo, porque no son al huevo. Como todo borracho, lucha de la luna, la que va a toda parte, la que nunca abandona. La que fue caminando cuando fue calidero, revoleando los tapos, porque no son al huevo, porque no son al huevo, somos todos borrachos, lucha de la luna, la que va a toda parte, la que nunca abandona. La que fue caminando cuando fue calidero, revoleando los tapos, porque no son al huevo, porque no son al huevo. Yo, yo, borracho, linchada y la lucha